¿Qué es la Ruta 23? Que también perjudica en este caso a la región sur de Río Negro. Muchos órganos desde desarrollo social, educación, hasta salud, para poder accionar según el protocolo que tenemos de trabajo, medidas para paliar en el caso que aconteciera una situación como una gran caída de agua, por ejemplo. ¿En cuanto a la región sur, la Ruta 23? ¿La Ruta 23? No se han presentado otros inconvenientes hasta el momento de relevancia o de gravedad. Lo que sí, estamos atentos, preparados, trabajando con cada uno de los municipios, avisando sobre esta situación a los municipios para que tomen los recaudos pertinentes al caso. Y bueno, trabajando fuertemente con los bomberos voluntarios del lugar, con policía. Así que estamos, sobre todo en este momento, previendo lo que puede llegar a acontecer el día domingo por una abundante caída de agua, ya sea localmente fuerte o a lo largo de todo el domingo y todo el lunes, que también puede traer aparejado inconvenientes en algunas localidades como son calles anegadas, tener que evacuar a lugares vulnerables y viviendas precarias, etc. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Así veíamos el panorama en la región sur de la provincia de Río Negro. Quédese aquí en la pantalla de Canal 10 con toda la programación en minutos más información. ¡Gracias!